Tu mirada me da miedo Como debes aliviar mis ganas Quédate, te enseñaré como gira La nada alrededor de mi vida Quédate, te enseñaré como anda La locura siempre yendo hacia ti Tu mano de tierra me gusta Porque no se ha dado cuenta De que mi mente nunca miente Se debo lo que queda Decídete hasta poco No hay mucho en donde agarrarse Solamente es decidirse Y prefiero uno que un nada Quédate, te enseñaré como gira La nada alrededor de mi vida Quédate, te enseñaré como anda La locura siempre yendo hacia ti Quédate, te enseñaré como gira La nada alrededor de mi vida Quédate, te enseñaré como anda La locura siempre yendo hacia ti Quédate Quédate Quédate, te enseñaré como gira La nada alrededor de mi vida Quédate, te enseñaré como gira La nada alrededor de mi vida Quédate, te enseñaré como gira La nada alrededor de mi vida Quédate, te enseñaré como anda La locura siempre yendo hacia ti Quédate Quédate, te enseñaré como gira La nada alrededor de mi vida Quédate, te enseñaré como gira Gracias.